Ya lo hemos hablado, no puedo ayudarte, un sanatorio quizá. Nueva gente hijo, eres tú, ya te lo he dicho. Esta vez por fortuna no se ha causado un gran daño, pero la próxima... No puedo seguir consintiendo, tendrás que ir a un sanatorio. ¿Le has hablado de esto a tu madre?